Para mí lo importante sería, para mí lo importante, y voy a hablar un poquito más de esto, para mí lo importante sería que el estudiante debe saber que la lengua nos ayuda para comunicarnos, ¿verdad? Pero que la lengua también tiene funciones, funciones metalingüísticas que van a ser importantes para nosotros. Y que en este caso, si alguien está, por ejemplo, alguien está en una entrevista de trabajo, decirle que si él decide utilizar aya, ese aya, perdón, aiga, ese aiga puede tener repercusiones. Entonces, para mí lo importante es que los hablantes deben saber, claro, hay dos maneras de hablar, ¿verdad? En la casa tal vez utilizamos esta, yo te propongo que utilices esto en contextos formales, pero también decirles a ellos las repercusiones que puede tener el utilizar estas formas que en algunos contextos pueden estar estigmatizadas, claro. Las funciones, es decir, hablar de ideologías, Flavia ya empezó hablando de ideologías, hablar de ideologías con ellos, ¿verdad? Hablar de repercusiones, funciones de la lengua, las funciones metalingüísticas reales, ¿no?